Han pasado 18 años desde que la escuela de Carmen Arrán cerrase sus puertas. Ahora, como veis, las ha vuelto a abrir. Eso sí, con una nueva generación de alumnos y alumnas. Un paso adelante vuelve con Upanex y nos colamos en el set de rodaje para conocer un poquito mejor a sus protagonistas. Soy Mónica Cruz. Yo soy Miguel Ángel Muñoz. Y ambos interpretábamos a Silvia y a Robert en Un paso adelante. Y aquí estamos, otra vez. La escuela estaba, todo esto estaba lleno de plástico, estábamos como de obra. Entonces todavía no lo llegaba a ver al 100%. Y como dos semanas después, ya grabando, de repente en la zona de las escaleras tuve la sensación que estaba en esas escaleras de la otra escuela. Y dije, ahora sí, lo siento. Porque al principio estaba un poco todo como sin acabar, que era por trama. Pero bueno, sí, he vuelto a sentir como que estaba en el mismo sitio, que no tiene nada que ver. Así que creo que lo han conseguido. Así como estar aquí de nuevo, aunque sea otro plató distinto, pero con algo muy, 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 muy similar. Y vernos a nosotros, que nos hemos visto a lo largo de todos estos años, para mí no ha sido tan especial. Pero sin embargo, cuando hicimos esa secuencia con Lola, y estábamos Beatriz, Mónica y yo, ahí sí que de repente se mezclaba todo. Y fue muy especial, la verdad. Además, es una secuencia muy bonita, con la presentación de su personaje y animándonos a que viniéramos a ver la escuela. Y fue muy bonito. Luego, efectivamente, el equipo de arte ha recreado muy bien el plato, porque no estamos en el mismo plato físico. Pero sí es verdad que esta aula de baile es muy, muy parecida, pero el resto es que es prácticamente igual. Y es muy chulo. Bueno, yo me acuerdo que el día que me enteré, nos encontramos tú y yo, ¿te acuerdas? Ah, me lo he visto el otro día. Que yo estaba esperando a mi hija, que estaba en clase de karate, y yo estaba en una reunión con un productor que no le podía colgar, y de repente digo, qué fuerte, porque ahí llevamos tiempo, bueno, que nos hemos visto mucho, pero igual estábamos meses sin vernos. Y justo ahí me lo encontré y no pudimos hablar, y yo me estaba mordiendo la lengua, pero no podía colgar a este señor. Y bueno, luego nos hemos ido hablando y cuando ya nos empezaron a reunir y a contar todo, pero sí, fue muy buena noticia. Como ya por fin es real y ya vamos en marcha. Y ya cuando sí que empezaban a salir noticias y demás, sí que lo íbamos comentando por ahí. También el proceso de cada uno ha sido muy distinto a la hora de estar aquí. Y también, pues no estamos todos. Yo por eso todo el rato insisto en que es una serie nueva, porque si volviera un paso adelante estaríamos hablando de que tendría que estar Pablo, tendría que estar Silvia Martí, Natalia Millán y un montón de compañeros. Y no, pues estamos nosotros como esta especie de spin-off en representación de aquello que fue con una nueva hornada de gente muy joven, muy talentosa, que son la bomba, la verdad. Ya lo descubriréis. Sí, yo mi sueño era llegar a ser, bueno, ya puedo contarlo, directora de la escuela y profesora, porque quería ser directora, pero no solo encargarme de la escuela, de las facturas y toda esa parte más rollo. Yo quería estar activo y bailar y cuando me reuní con Luis y tal, estaban todos en la misma y eso me dio mucha tranquilidad, porque era mi sueño y para mí, para Silvia, es una responsabilidad, hacerse cargo ahora ella de todo esto. Pero sí, que pueda seguir bailando también a nivel personal es un regalo, porque no he dejado de bailar en todos estos años. En cuanto a Robert, las primeras conversaciones que tuvimos con el equipo de guión y de casting me dijeron, no te preocupes que el personaje evolucionará y demás. Y yo lo primero que les dije es, a mí lo que me interesa es lo que le pase en esta nueva serie, no que evolucione y que pierda la esencia de lo que fue Robert. A ver, es que también una de las cosas que me preocupaba es como que no se repitieran tramas, ¿no? Porque han pasado 20 años y en que algunos no han madurado mucho. Lo dices por el personaje, ¿no? Claro. Pero han pasado casi 20 años, entonces, joder, pues es mucho tiempo y no creo que pueda contar mucho, pero hay un montón de tramas que van a sorprender bastante. No podemos hacer spoilers, pero concretamente nosotros dos tenemos una historia que ha pasado, en la que han pasado 15 años y de repente somos muy diferentes según nos vemos el uno al otro. Esto será una bomba. Al contrario, muy orgullosa y de haber podido vivir eso, que todo lo que ha venido después viene a raíz de eso, de este proyecto de UPA. Igual, yo siempre he estado muy orgulloso, muy agradecido al proyecto, al personaje. Cuando se mezclaban la ficción con la realidad y nos llamaban por el nombre del personaje, también tenía que ver porque dentro de la ficción se formó un grupo de música, UPA Dance, íbamos a los conciertos, en los discos aparecían también los nombres de los personajes y el éxito fue tremendo. Entonces, era normal. Nunca me molestó aquello, la verdad. Y ahora, habiendo pasado los años, y yo creo que eso de la nostalgia nos viene a todos, creo que incluso te hace más ilusión. No se puede comparar, ni esperéis que vaya a ser lo mismo. Lo bonito, la mejor referencia que pueden tener de lo que sucedió es cómo estamos ahora. Que han pasado 20 años, seguimos en el camino, seguimos en la profesión, trabajando, viniendo aquí a las 5 de la mañana se levanta muchas veces esta señorita, porque se maquilla más que yo, yo vengo más tarde. Porque tengo más cosas que hacer en casa antes de salir por la puerta. Y estamos aquí trabajando como lo hacíamos cuando teníamos su edad. No se trata de, de repente, tener un éxito, hacerse viral y ya vivir de aquello. No, y sobre todo cuando, si ojalá, y esto va muy bien y pega el petardazo, que eso es lo que esperamos todos, que los jovencitos que no se crean que ya está, que se relajen, que no, al contrario, tienes que seguir. La época esta de estudiante, no perderla nunca, porque, como te decía, es una montaña rusa y no hay que relajarse ni un segundo y no pensar ya está todo hecho, ¿por qué no? Queda mucho por hacer. Hola, soy Quique González e interpreto a Omar en Upanext. Hola, mi nombre es Omar Betriu e interpreto a Luca en Upanext. Soy Alex Medina e interpreto a Suso en Upanext. Hola, soy Karina Soro e interpreto a Tara en Upanext. Hola, soy el Muybena Salord e interpreto el personaje de Lala Lazy en Upanext. Hola, soy Claudia Laxipa e interpreto a Elvira en la serie Upanez de Outer Player Premium. Mi mejor amigo es superfan de Upanez y yo conocí la serie a través de él porque él me hablaba siempre de un paso adelante y se la ha visto entera varias veces y me dijo que me la viera y yo me la vi por eso. Yo recuerdo verlo en la tele de bien pequeño. Mi madre lo veía, pero sí, hace un montón de tiempo, justo cuando se estrenó. Yo tenía literalmente, no sé, un año, dos años, pero como siguieron las temporadas, yo me acuerdo que con cinco años o así mi madre lo estaba viendo en la tele y yo estaba ahí literal, like, vibing. Pues mi primer recuerdo de Un Paso Adelante fue, me acuerdo, hablándolo en casa, en una comida familiar, de repente creo que el año pasado o hace dos años porque estuve en un programa de tele con Miguel Ángel Muñoz, también, de baile, era el programa, y hablándolo con mis abuelos, con mis tíos y demás. Ah, pues es el de Un Paso Adelante, no sé qué. Y ahí fue cuando me empecé a enterar un poco de la serie. Mi madre la ponía y le gustaba un montón esta serie y me acuerdo de ver gente bailando, o sea, es que yo, claro, yo no me enteraba de la trama, pues obviamente, pero yo vi a gente bailando y vi a gente así guay y decía, ala, qué chulo. O sea, eso es lo que recuerdo yo de Un Paso Adelante. Mi madre no me dejaba ver la tele porque era muy pequeño, pero era como, no sé, como ciertas imágenes de bailando Robert y Lola que sí que les localizaba. Pero tampoco lo relacionaba demasiado con... Sí que ellas se iban a conciertos y demás, pero bueno, realmente fue como que se cerró el círculo cuando llegué aquí al plató y vi la escalinata de la escuela que dije, ostras, esto me suena de algo, pese a que lo hayan cambiado el estilo, pero ahí fue cuando dije, vale, yo he estado aquí. Sí, pues del antiguo Lola, me acuerdo mucho de Lola, de cómo era ella, sí. Los ensayos que hemos tenido aquí para tele han sido muy duros también porque... sobre todo porque teníamos muy poco tiempo. En dos semanas teníamos que preparar un poco los números de los tres primeros capítulos, entonces había que ir a saco, jornadas de... estuvimos yo creo dos, tres semanas viniendo a ensayar cada día, incluso los sábados, ocho, nueve horas cada día, entonces es una paliza. O sea, sí, es mucho trabajo. O sea, son muchas horas y creo que también lo estamos haciendo como con mucho cariño, en el sentido de que a pesar de las movidas que puedan pasar en los rodajes, que es normal, lo estamos sacando súper bien. Las horas de rodaje las llevo regulín cuando es tan temprano porque a mí me gusta... no me gusta nada madrugada, me gusta levantarme tarde. y también porque trabajo más... estoy como más activa por la tarde. Pero esto también me ha enseñado a que se pueda aprovechar mucho más el día porque ya tú a lo mejor terminas de trabajar como terminamos nosotros o a las cuatro o a las cuatro y media. Ya no a lo mejor no duerme de siesta ni nada, ya para adelante con el día y si tienes que hacer cosas las haces y súper bien. Yo siempre he sido Team Robert. A mí, yo soy un personaje con el que me identifico un poco. De hecho, mi personaje se identifica un poco también con Robert porque tiene esa cosa de que es un poco chulo él, es un poco... Es una mezcla un poco, de hecho, entre los dos, entre Pedro y Robert porque él es un chico humilde que viene de un barrio humilde, sin muchos recursos, que en esa parte se puede parecer un poco más a Pedro y luego tiene el aire chulesco que tiene Robert, entonces yo diría que es una mezcla un poco de ellos dos. Es que no era como... O sea, una cosa como intermedia. Team Yotuel, amor. Yo creo, sí. Team Pedro. Miguel Ángel, te quiero. No sé, porque me daban como un poco de más pena. Entonces soy Team Pedro, sí. A ver, qué decirte. Nunca me he posicionado ahí. A mí me molaba Ingrid mucho por la trama que tenía con Juan, pero de Silvia también fui muy fan. Me gusta. Me gusta la autoridad. Ella siempre ha tenido como las cosas claras y aunque no estuviera muy decidida entre Robert o Pedro, pero el personaje de ella me mola. Lola, porque esa era donde más me veía como identificada, entonces era la que más me gustaba. Pues yo me siento más identificada con Lola por conforme es y demás, respeto a mi personalidad verdadera. Para mí no vuelve UPA. Lo que todo el rato se dice vuelve UPA, lo que vuelve es UPA Dance, que es la trama donde Robert habla con Silvia, que lleva a la escuela y contacta con Lola para que vuelva el grupo en forma de musical. Es una serie nueva, distinta, actual, con la narrativa actual. Los episodios duran 50 minutos, las coreografías se ruedan como se ruedan ahora los videoclips que lo están petando en el mundo entero. De hecho, hay un equipo concreto que hace solamente las coreografías y creo que tiene todos los ingredientes para que funcione, para que guste mucho e incluso para que sea un éxito, pero es imposible compararlo con lo otro. Lo otro fue y fue un proyecto increíble donde solamente había tres canales de televisión, nos veían siete millones de personas cada semana, metíamos 20.000 personas en el Palau de San Jordi y no puedes tener la expectativa de que eso se vuelva a repetir. Y todo eso sin redes y sin nada. O sea, yo ahora lo pienso y flipo. Digo, madre mía, qué suerte, ¿no? Tuvimos que tengo el pelotazo tan heavy. Pero eso fue y esto es otra cosa. Suscríbete y entérate de todo. ¡Gracias!